La amenaza del presidente Donald Trump de cerrar la frontera sur suscitó el lunes temores de graves consecuencias económicas en los Estados Unidos y de una agitación de la vida cotidiana en un tramo del país que depende del flujo internacional, no solo de bienes y servicios, sino también de estudiantes, familias y trabajadores. Políticos, líderes empresariales y economistas advirtieron que tal movimiento bloquearía los envíos entrantes de frutas y verduras, televisores, dispositivos médicos y otros productos y cortaría a las personas que viajan a su trabajo o la escuela o que van a comprar. Trump planteó la posibilidad de cerrar los puertos de entrada a lo largo de la frontera sur el viernes y volvió a señalarlo en tweets durante el fin de semana debido a un aumento de migrantes centroamericanos que buscan asilo. Los funcionarios de la administración de Trump han dicho que la afluencia está forzando al sistema de inmigración hasta el punto de ruptura. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Gracias por ver el video.